Pues en realidad solamente vengo a hacer una denuncia en contra de mi vecina, Doña Bárbara. Hoy a las 11 de la noche. ¡No se hace el simbol! La desconfianza llega al miedo. ¡El simbol! ¡El hombre se está burlando de mí por culpa de ustedes! Y también las malas noticias. Que se prepare bien porque mañana temprano le va a hacer una visita con el Dr. Santos Luzardo. Hoy a las 11 de la noche. Ese doctor no me va a ver la cara de idiota. No te pierdas, Doña Bárbara. Desmonte la choza que pusimos y vuélvanla a poner donde está. Solo por Canal 1.